Es muy romántica 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 Amado, camino, los ladrones, no encuentro nada Recuerdos, no sé, a Dios, no sé, a Dios Quiero, que no sé, que no sé, que no sé Quiero, que no sé, que no sé, que no sé Quiero, que no sé, que no sé, que no sé Quiero, que no sé, que no sé Quiero, que no sé, que no sé, que no sé Quiero, 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 que no sé